Hola, muy buenas a todos, en este video les voy a hablar sobre si ya se puede descargar y jugar la beta Estarán viendo un abriendo suministros que fue cuando conseguí el triple juego Que hace unos días subí como conseguirlo rápido y ya lo conseguí, así que van a tener unos suministros de fondo Porque no puedo poner gameplay de World War II, primero porque no lo he jugado y segundo porque no sé si se puede subir ahorita mismo Pero bueno, ¿por qué hago este video? Simplemente porque ayer en la noche más o menos me metí en Reddit Y vi que una persona ya había jugado World War II y yo me quedé como es eso posible si faltan 3 días para la beta Pero sí, una persona ya jugó la beta y les voy a poner imágenes ahorita mismo de su perfil de Playstation En la cual salen los juegos que ha jugado recientemente y sale la beta privada de Call of Duty World War II Se llama JacksStyle1337 Y si ustedes quieren confirmarlo se pueden meter en su cuenta de Playstation normal Y buscan JacksStyle1337 y se meten en su perfil y les va a aparecer esa foto con el Call of Duty World War II beta privada Y yo me quedé un poco loco porque faltan 3 días para la beta y Activision no ha dado los códigos todavía Seguramente los de el día 22 o sea el día que están viendo esto lo darán como 2 o 3 horas después de que suba este video O si no lo dan el día 24, un día antes de la beta Hice un poquitico de magia en Photoshop y van a ver la foto de cómo se vería el icono de Call of Duty World War II de la beta En su Playstation, si está en el menú principal donde le sale todos los juegos Voy a estar subiendo World War II la beta Voy a tratar, voy a tratar de conseguir gameplay con todas las armas Este, hay muchas armas de lanzamiento Está la M1 Garan, está la M1A4 creo que si no me equivoco Está la STG, está la Type 100, está la MP40, la PPSH Muchas armas, muchas armas Voy a tratar también de sacarme un buen gameplay de Sniper Porque yo no soy muy buen Sniper pero voy a tratar de hacer lo posible para conseguir un buen gameplay a Sniper Así que bueno, por qué les ha gustado, like favoritos y nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós